Tres minutos, es Javier, yeah, yeah, es el Guayaquil, yeah, yeah, ok, va, va Una ventana abierta, una mente despierta, una sonrisa falsa, un momento de calma Un mundo completo en mi cerebro, vives en el recuerdo de mi presente No puedo improvisar si, sigues ausente, puedo escribir si tengo que contar que No dejo de dar vueltas en este cuarto, pensando a cada momento lo que me está pasando Las rimas apagas y mi dos sílabas, la vida vibras y la miras y ya, y dejas que fluya, yeah No puedes evitar que llueva, pero, pero puedes evitar mojarte Lo mejor de todo es, que no puedes pararlo, rimarlo, grabarlo A veces lo mejor es, quedarse en blanco, es inherente a su puta naturaleza Ellas dejan que la sientas cerca, es imposible retratar el palpito de mi corazón Escribir esta canción, es volar en una jaula Cada improvisación, es matar a las palabras, cortar las alas y dejar las mancas Como el final de mi última carta, por eso amo los días nublados Para recordar, porque damos las gracias por los días buenos Dame tres minutos, necesito respirar un poco, poner en pausa el mundo Y volverme tonto de tanto silencio en mi mente Me gusta sentirme solo, aunque me encuentre rodeado de mucha gente La vida no es una mierda, déjate de quejas, pero deja que fluya Lo que realmente es una mierda es lo que haces con la tuya Sonreír es gratis, pero lucir una sonrisa no es tan fácil Yo sé que no soy libre, pero me siento libre, porque lucho cada día No se compra con dinero lo que vale mi poesía Una vez a la semana, por haber atardecer El trabajo me lo impide, pero me siento bien Porque no voy a dejar que en mi vida no haya sol Yo no me pienso rendir, solo porque no estés tú aquí Yo soy mi propia luz, por eso amo los días nublados Porque me recuerdan, porque amo todo lo que tengo Días malos para recordar, porque damos las gracias por los días buenos Por eso amo los días nublados, porque me recuerdan, porque amo todo lo que tengo Días malos para recordar, porque damos las gracias por los días buenos